cariño para usted sabe que se le quiere mucho de este lado cariño para usted y todo lo que los rodean josé lucio selección bachatera búsquelo en todas las redes sociales como josé lo selección y no sean tacaños suscríbase en el canal entre y escúchelo y vaya apoyando lo nuestro que yo de que termine de que me toque la participación mía deja bailando vos digo si traje ya José López Obrador José López Obrador José López Obrador Puedes sí entregarte el corazón entero Nacidos básicos mi amor es verdadero Nacido fuerte y solito no muy lazo Yo no siento que vivas de mí Esa verdad yo siempre puedo destruir Yo no siento que arrepenten mí Son de temadas que no quieres destruir No le hagan caso a nadie que te mía Porque este amor se puso a prueba de tu alma ¡Buerrante! Cuando siento que vivas de mí No saben daño, se me pueden destruir Cuando siempre te hablan de mí Son gente malas que no quieren destruir No me hagan caso a la gente que te invitan Porque este amor son mi control, vale por mí Y yo no sé por qué serán, que no quieren ser para Si tú y yo nos amamos, ¿por qué no quieren ser para? Y yo no sé por qué serán, que no quieren ser para Si tú y yo nos amamos, ¿por qué no quieren ser para? Y yo no sé por qué serán, que no quieren ser para Si tú y yo nos amamos, ¿por qué no quieren ser para? ¡Separar! ¡Separar! Amor verdadero, se llama ese tema, gracias ¡Separar!